Este es un programa de competencia y lo único que ha visto es a gente perder y perder. Aquí se va a hacer lo que el tribunal dice, que realmente es una vergüenza el desempeño de muchos guerreros. Y no porque los leones hayan ganado más programas que las cobras, quiere decir que están en un buen desempeño. Así que quiero pedir a los capitanes que retrocedan tres pasos y decirle a todos los guerreros que a partir de este momento, esto es guerra. ¡Vuelve a foja cero! ¡Nadie tendrá equipo! ¿Cómo? No habrán leones, no habrán cobras y se colocarán automáticamente las camisetas naranja de sentenciados. ¿Todos? ¡Todos! O sea, todos están con un pie afuera del programa también. Así es, señor Matías. Los primeros lugares de la tabla van a poder elegir a qué equipo van a ir. Pero los últimos le dirán adiós. A esto es tierra. Vamos a ir acumulando puntos, es decir, a partir de ahora ya no es por equipo, sino individuales. Puntos individuales. Así es, señores. Puntos individuales. Así que quieren demostrar quiénes son los mejores. Así que quieren demostrar quiénes deberían estar arriba. Pues aquí y ahora llegó el momento. Estamos cansados de su desempeño. Estamos cansados de sus lesiones. De fingir que no vengan a ensayar la falta de compromiso con el equipo y con sus compañeros.